Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor y bueno, ahora les voy a hablar de este documental que va a tratar sobre la vida de Bruce McLaren quien fuera corredor e ingeniero neozelandés, fundador de la escudería McLaren bueno, McLaren recordemos que no solamente es una escudería de automovilismo sino que también es una marca de automóviles de lujo y bueno, como yo ya les dije anteriormente, el 2 de junio se cumplieron 50 años de la traumática muerte de este corredor e ingeniero neozelandés, fundador de este histórico conjunto de carreras y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como yo ya les dije, el pasado 2 de junio, que fue día martes se cumplieron 50 años del prematuro fallecimiento de Bruce McLaren con solamente 32 años de edad se fue esta leyenda un hombre que superó la enfermedad de Pertes para convertirse en uno de los corredores más veloces y respetados del panorama internacional bueno, ingeniero, soñador y aventurero una combinación perfecta para el mundo del motor no solamente era un corredor de carreras sino que también era un creador por lo que no se limitó a probar para alguno de los equipos más reseñables sino que creó su propio equipo cuyo nombre le puso McLaren cuyo legado perdura hasta estos días en forma de uno de los históricos de la competición mundial bueno, McLaren y su equipo fueron su gran pasión bueno, quiero decir, la Fórmula 1 y su equipo fueron su gran pasión pero eso no fue impedimento para que consiguiera grandísimos éxitos en la excategoría Canaan con uno de los automóviles más bellos y dominadores jamás construidos incluso en las 24 horas de Le Mans donde aceptó correr con Ford como método de financiación de su aventura de hecho, el protagonista fue omitido en la reciente película Ford vs Ferrari como sabemos, en España se conoció como Le Mans 66 y acá en Hispanoamérica como Contra lo Imposible que, bueno, yo ya les comenté de esa película la vi en el cine la tengo en Blu-ray y todo recordemos que esta película está centrada en la figura del corredor inglés Ken Miles bueno, una vida realmente apasionante que finalizó antes de tiempo mientras probaba uno de sus vehículos, el M8D bueno, el mimísimo Bruce perdió el control en la famosa pista británica de Goodwood impactando contra una caseta de observación que nunca debió estar ahí bueno, con este pretexto la productora F.B. Picture decidió rodar un documental de nombre McLaren la carrera un campeón que, bueno que se estrenó en el año 1016 a apenas hora y media de duración en la que hacen un repaso a la vida de este personaje que desde ahí se recomienda se recomienda encarecidamente si bien no es el documental con más ritmo de cuanto existen añadió lo que no se dobló sino que únicamente eso es subtitulado bueno, si alguien tiene como yo la oportunidad no lo dudes porque la de Bruce es sin duda una de esas historias apasionantes y llena de romanticismo y pasión que desafortunadamente se pueden perder el tiempo mientras siguen llegando siguen llegando nuevas generaciones a la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós, que me fuera chao chao